La suspensión es el sistema de neumáticos, resortes, amortiguadores y articulaciones que conecta un vehículo a sus ruedas y permite el movimiento relativo entre las dos. Es importante para una conducción rápida y suave sobre terrenos accidentados y de especial importancia para los vehículos militares. Una de las formas más antiguas de resorte y suspensión apareció en los carruajes a mediados del siglo XVII en forma de resorte de codo de dos partes. La suspensión Christie fue realizada por el ingeniero estadounidense J. Walter Christie para diseños de tanques. Permitía un movimiento considerablemente más largo que los sistemas de ballestas convencionales entonces de uso común, lo que permitía que sus tanques tuvieran una velocidad a campo a traviesa considerablemente mayor. Los tanques más famosos que utilizaron esta suspensión fueron las series soviéticas BT y T-34 y también los tanques británicos Cruiser, Crusader y Cromwell. Gracias. 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 Gracias.